Ahora, hace 12 años que no estás en la televisión. Ah, sí, que no hago televisión, sí, 12, 13 años. Cualquier cosa te voy explicando, por simple. Claro, claro, está bien, la luz roja. Sí, está todo bien. Pero, estás bien, acá me dicen que vas bárbaro hasta ahora. Sí, mató, gracias. Se nota que es como andar en bici, parece. Sí, igual a mí me llama la atención porque la verdad que no voy mucho a programas de televisión, no voy mucho a la tele. Acá la verdad que lo que ofrecían de dinero era tan grande. Era tan grande. Era irresistible la verdad. Claro, además cuando entré y dije, ¿en serio están con problemas? No puedo creer. No sé todos mis ahorros. No, no, entonces dije, no puedo evitarlo. Claro. Pero, sí, no, no suelo venir. Y cuando vengo, acá me parece todavía como un lugar como ajeno, no un lugar que estuve años y años. Mirá. Y habré hecho televisión 25 años. Bueno, te escuché hablar sobre vos mismo que a veces ves videos de hace mucho y dices, mi otra vida, como otra vida. Totalmente, a veces veo y digo, sí, es la vida de otro. Che, y ahora Vorterix, que es, bueno, una locura y también pionero absoluto, visionario, digo, porque fue de alguna manera el primer. No, no había, en el mundo había tres streaming nada más. Y nosotros ya habíamos empezado antes, cuando yo estaba en el final de la otra radio. Sí. Y ya habíamos empezado a hacer videos, yo ya estaba en el negocio de internet, servidores, tecnología, que es más o menos gran parte de lo que hago ahora. Sí. Y ahí, sí, empezamos a hacer Vorterix, yo me iba a quedar para renovar en la radio que estaba. Había un teatro cerca de la radio. Dije, no, bueno. ¿Estaba vacío ese teatro? Estaba hecho pelota más que vacío. Ah, o sea, estaba out. Sí, había sido de todo, de todo, de todo. Y lo agarramos, lo hicimos todo nuevo, hace ya 12, 13 años. ¡Fa! Y ahí empezamos a hacer eso, ¿no? Porque, viste, el contenido iba a empezar a ser un problema para aquellos que no tengan la música. La música era un commodity, a cual ella le había ido súper bien, ¿no? A cual ella estuvo como 19 años primero. 10 millones. Claro, entonces había que hacer un cambio. Y Vorterix es, que siempre jodemos, ¿no? Decimos, nosotros inventamos el streaming. Sí. Pero, por suerte, siempre fue evolucionando. Vorterix es, más que el main, es como lo que va a pasar de acá en adelante, ¿no? Y hoy, con el auge del stream y demás, sacando Vorterix, este es lo que anotaba. Para decirlo bien, Maldición va a ser un día maravilloso. Hermoso, claro. Maravilloso se llama tu programa. No, 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 hermoso. Es un tema de los redondos, ¿no? Deberías... Lo voy a buscar porque yo lo anoté bien, Mario. Es más, te voy a decir algo. Saquen todos los teléfonos, googleen cualquier cosa. Tenés razón, Mario. ¿En serio? Sí, tenías razón. Doctor Google. Me gustó cuestionarte. Contra el establishment. Estoy muy pergolini. Claro. Tengo unas fotos acá, básicamente. ¿Qué fotos? Que te van a prender fuego. Pero antes de mostrarte, quiero terminar mi pregunta. Sí. Que es dentro del streaming, sacando Vorterix. ¿Cuál te gusta? Digo, dentro del usuario. No, a mí me parece que hay varios que se están como perfilando, ¿no? Después de una búsqueda, de un tiempo, se están empezando a perfilar. Olga, lo veo como algo... ¿Dónde estás? Miguel también estuvo un tiempo también en Vorterix. Me parece que es medio como un canal ahora, ¿no? Como un canal en donde tiene como estrellas. Uf. No, pero este está apuntando a otra gama. Creo que la televisión va a necesitar un reemplazo dentro del streaming. Me parece que Olga va más para ese lado, ¿no? Mira. Y después veo otros que tienen como shots divertidos, ¿no? La verdad que, no sé, hay varios. A mí lo que me gusta de lo que se ha producido con el streaming, que creo que en la búsqueda del número la están medio cagando, es que no era algo para tener demasiada competencia, ¿no? En donde todos podíamos haber estado más mezclados y hacer más cosas. Y se preocuparon más por decir, no, este es el número. Claro. Mira, te puse ahora 470.000. Y nos llevó a otro lugar, ¿no? Entonces, pero nosotros... Pero te sigue divirtiendo hacerlo. Y producirlo. A mí me gusta producirlo. Ahora cambiamos todos los estudios. Estamos haciendo un avance. Es una programación nueva también. Sí. Y de vuelta, es muy distinta a lo que son las programaciones más main de lo que está sucediendo, ¿no? A mí me gusta que Vortric tenga como residencia más que programa, ¿no? Que estén dos, tres años, después cada cual haga los suyos. Tenemos... ¿Está tu hijo ahora? Mi hijo... Sí, los dos. ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, sí, están ahí. ¿Cuál es el que está con el hijo de Majul, Tomás o Matías? Tomás. Tomás. El mayor. Claro. Me encanta eso, el hijo de... Sí, sí, sí. Es un lugar donde aceptamos a los hijos. Me gusta. Claro, claro. Está muy bien. Sí, sí. Tenemos a la hija de Casero también. Muy bien. Radio Paternal. Sí, sí. Nos parece... Bueno, te digo, ¿en qué momento puede ir Candio Mica? Opa. ¿Ves esta foto que tengo acá con Marcelo? Esta foto es espectacular. No sé si me está agarrando el pelo diciendo... Me acabas de romperme las pelotas, dale. A ver si me dejas romper las pelotas alguna vez. ¿A qué era la época de la pica? No sé. Yo creo que creció la televisión en los 90. Sí, te digo. Era como... Era la némesis. Sin Isaac en los 90 full. Miren el celular. By Deep. Esto fue un celular en una época. Esto es lo que tiene este señor acá. El gris. Está teniendo un celular. El ladrillo. El ladrillo. El ladrillo. Ahora, la cantidad de pelo que tenés, Mario. Es que tenía. No, ya. Ese pelo ya no está. ¿Hoy tenés relación con Marcelo? No, nadie, ¿no? No, mentira. Si lo veo en el gimnasio siempre. Me gusta. Uno siempre lo puede mantener lo picante con él porque quedó como chiste. Es un chiste que no se aclara. No, sí, sí. Sabés que también hasta hemos tenido hijos en el mismo colegio. Ah, juntos pensé. No, no. Era una gran novedad para compartir. Sí, bueno. No, no. Juanita es nuestra. Juanita no salió de la pelota. Claro, claro, claro. Y me acuerdo que en esa época no estábamos bastante públicamente, parecíamos realmente que estabas peleando. Y me acuerdo encontrarnos... ¿Y existió la pelea? Ahora digo, que te tengo acá después. Si ya caducó. No, caducar, sí, obvio. En esa época que yo con 27, 28, el 31, esa más o menos la diferencia. Porque es tres años más grande que yo. Sí. Casi cuatro. Casi cuatro. Claro, competía los domingos ahí. ¿No? Claro, él era el rey del domingo y yo fui a empezar a romper las bolas, poniendo un programa a las 12 de la noche. Claro. Y ahí nació más que nada la rivalidad. Claro, más Boca River. Sí, sobre todo. Volvió Cavani, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo estudió para vos? Tres horas en 15 minutos. Mirá. ¡Ew! Volvió el matador. Estudió. Mirá hasta que tengo acá. Sí. Con Andy Cusnesov. Ese es con Andy. Que posteó y puso. Yo sí, y sí, me di un gusto e invité a mi referente radial. Gracias, Mario Pergolini. Buena charla. Sí. No sé leerme lo repetir. No, 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 estamos bien, estamos bien. Sí, con Andy, bueno, también empezó como productor nuestro. Empezó también la radio, antes conmigo como movilero. Mirá. Sí, después estuvo en producción. Y después fue C.C. Y en C.C. Estrella total, ahí pegaba un gran salto. Pero era un tipo también que proponía mucho. La verdad que siempre tuvo eso, Andy, ¿no? Es verdad que de alguna manera es como un espacio, no es pregunta, es una afirmación, de mucho descubrimiento y de mucho talento que salió de todos tus proyectos. Y fue que siempre, sí, casi todos tuvieron como una escuelita, ¿no? Y todos volaron también, que eso para mí habla bien de vos. ¿Cómo? Que todos volaron. Digo, como que todos abrieron como su propio camino. Sí, pero que pudieron hacerlo y tuvieron el talento para hacerlo. A veces también podés tener el talento y no sabés cómo moverte y a lo mejor quedás en la nada, ¿no? A lo mejor algunos de ellos quedaron como un poco más descolocados con respecto a todo eso. ¿Los solés celebrar esos vuelos propios o tenés como un momento de decir... Sí, no, me encanta. La verdad que me encanta. Porque puede pasar, es genuino también para mí a veces, ¿viste? Pero también como he sido como jefe, la verdad que no éramos compañeros, la verdad que éramos como jefes. También he sido competitivamente con Andy. Cuando Andy se va a hacer radio, me dice, yo me voy a hacer la mañana. Y le digo, Andy, vamos a competir. Le digo, yo ya te lo digo. O sea, te voy a ir a yugular. Y lo pudo solucionar en esta charla. En medio del psiquiatra hizo esta charla. Estuvo bien. Bien ahí. Te dijo, ¿cuál es? Sí, claro. Y acá ya tengo el Mario Original con soda. El Rockstar. ¿Te gusta esta foto? Bueno, esa foto es muy loca. ¿Por qué? Porque eso es un lugar en la calle Florida que se llama Promusica, que ya no está más. Ah, ok. Que estaba abajo. Antes, Promusica sigue existiendo. Y hacíamos conciertos en un auditorio que había. Y yo me había enterado, hacía poco tiempo, que había un sistema. Yo ya había hecho unas cosas con pre-internet, con unas cosas que se llamaban BBS, no viene el caso ahora. Y nos fijamos si podíamos transmitir música a través de este sistema. Como un stream. Con L. Es un pre-stream en los 90. Fuá. Sí, es tremendo. ¿Sabés qué? A veces nos acordábamos. Yo la verdad que he viajado mucho con soda estéreo. Hice una gira, ¿no? ¿Cubriste una gira de eso? Hice dos giras. Es que es... Sí. Una gira que volviste flaquito, flaquito, diría Susana. Volví con... Sí, con... Porque hacían crossfit. No, 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 no hacíamos nada, no comíamos. Nos fuimos un mes y medio, nos fuimos un mes y medio. En esa época le iba muy bien, yo les digo, los convenzo, les digo, miren, que ustedes vayan y digan que le vas bien. Si no llevan a alguien que lo diga, que haga la crónica. O sea, no había internet, no había nada que salir. No había ir, no había redes, nada. No había un carajo. Claro. Entonces dije, llévenme, bánquenme el viaje. Háganme un soda estéreo más, básicamente. Bueno, y me fui, y me fui en esa época, me fui dos, sí, dos meses de gira. Volví con 72 kilos. Me acuerdo que mi mamá cuando me vio, lloraba y yo creí que estaba emocionada y no decía, bueno, estás hecho pelota. Volví de esa gira en un estado lamentable. Bueno, a ellos tampoco es que volvieron. No, no, me imagino. No, pá, qué. Mirá esta que tengo acá. Ya blanco y negro, Mario. Qué hijo de puta, ¿no? Es una hija pute porque ya existía el color, claro. La pusimos de blanco y negro para cagarte nomás. Esta es la TV Ataca. Esto es la TV Ataca en Canal 7, claro. Exactamente. Freddy Oliveri, que hoy en día es un gran director. Paqui Galé, que era médico, es médico de frontera. ¿Mirá? ¿En serio? ¿Qué es? María Carámbula. Sí, María Carámbula, exactamente. ¿Qué onda hacerte en ese momento? Bueno, bastante miedo. El interventor del canal en esa época era Zofovich. Gerardo Zofovich. Sí, todas mis relaciones fueron redivinas. Pero vos... Viste que vos a veces cuando charlamos así me decís, che, conozco a mis relaciones. No, son todas fuertes. Claro. ¿Pero qué eras? Eras de plantarte, de hacer la tuya. También hay maneras de ser rebelde. Uno puede ir y confrontar y otra vez no decir nada y después se prende la cámara y decir lo que vos querés. Nosotros no fuimos a hacer la TV Ataca. La TV Ataca también empezó en este canal, cuando todavía no era este canal. Que el director eras tú, es el papá de... Sí, de Alejandro. Claro, Alejandro. Ah, el papá de Tini. El papá de Tini. Sí, no Tini. No, mirá. El papá de Tini. Guau. Sí. Y como se llama, era un grupo re loco y de ahí nos fuimos a Canal 7. Sí. A la tarde. Y no nos... Y Gerardo... Fotones. ¿Dónde están estas fotos? Muy Federico Moura. Sí. Sí. Claro. Sí, va de vuelta a la vida de otro. No, olvídate, claro, totalmente. Sí. Claro. Ahora, con esos ojos te pusiste lentes, querido, diría Mirta. ¿Quién pudiera? ¿Por qué los tapabas? Bueno, ya entendimos por qué. No, 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 todavía no es esa nada más después, pero... Sí, la tecí. Pará, y fueron a la TV de ataque, ¿y de dónde era? No, y Gerardo me ofrece hacer la noche del domingo. ¿El programa que hacía él? Claro, con él. Como para tener a sus jóvenes... Un guido casca de polémica de barro. También lo tuvo a Petinato. Claro. Y yo le dije que no, que no. Y él me dijo que a él no le podía decir que no. Y a partir de ahí la relación se complicó mal. Se puso un poquito áspera. ¿Un poco áspera? ¿Qué te hacía? ¿Un poco áspera? ¿Qué te hacía? No, 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 lo voy a dejar para mi libro. Que sale. Que lo voy a anunciar ahora. El libro que estoy anunciando ahora, sí. El capítulo 8 es Gerardo. Voy a elegir una última. A ver, me gusta. Esta ya no. Esta, ¿me la llevo después o...? Sí, obvio, por supuesto. ¿Por qué quiero poner en la pared del living? Para que lleguen todos y me vean. Chochos en casa. Mirá, acá con Lalo. ¿Qué onda? ¿Es el maestro? Sí, sin duda. ¿Sí, no? Lalo primero es una gran persona. Lalo es un gran tipo. Porque, al igual que Badía, sin ser parecidos realmente, son gente que nunca pisaron brote. Que cuando te empezaba a ir bien, no le daba bronca y veían a ver qué hacer para que no te vaya bien. Sino que te ayudaban, te contaban, eran con pinches, te daban lugar. Lalo es ese tipo. La verdad que Lalo es... Hoy en día está en otra empresa donde yo he formado parte, en Armado, que es Filo. Filo.nl, claro. Y la verdad que tener, haber estado en la misma época que él, para mí, fue algo increíble. Yo lo iba a ver cuando yo estaba en Radio del Plata, hacia 9pm, con Elisa Bernal, que eran re jovencitos. Yo mucho más chico, mucho más chico. Muchísimo. ¿Te reíste? No, no, se ríe la gente. Mamá, te reíste como bruja. Se rió y muteada, que es peor. Pero esos son otros temas que vamos a hablar después. Claro. Mejor sigamos. Creo que no podemos hablar de ese tema. Al final del programa. Bueno, y resulta que... ¿En dónde estábamos? ¿Quién sos? No, vos sos Mario Pergolía, esta es la tele. ¿Qué es esa gente? No, que Lalo iba a saberlo cuando estaba con Elisa Bernal. Sí, y la verdad que Lalo... Le estaba diciendo viejo a él y a Elisa. Sí, claro, lo somos. Es un referente, creo que para todos los que hemos hecho radio. Un tipo que ama la radio. La verdad que el término es animal de radio, que él tiene un programa. Lo describe perfectamente. Es un tipo que admiro, que la verdad es un referente total. Todo el mundo lo ama y aparte, bueno, sin duda es el maestro. Sabes que no ama a Lalo es porque tiene un problema cerebral complicado. Espero que no aparezca ninguno. No.